Es solo una cuestión de actitud Si lo cuentas no se cumple el deseo Es solo una cuestión de actitud Caballero me podría dar fuego Es solo una cuestión de actitud Atreverse a desplazarse en el tiempo Es solo una cuestión de actitud Entender lo que está escrito en el viento En primer lugar, al abuso de la palabra El primer precandidato a concejal Quien viene trabajando y compartiendo con este grupo Desde hace varios años Y de quien aprovecharemos su experiencia en la función Pero que mejor que dejar que sea el mismo quien nos cuente Con nosotros, Gustavo Balbo Bueno, hola querida gente Muy buenas noches Es muy grato para nosotros compartir La lista con todos ustedes Y bueno, nos encaminamos Hacia uno de los momentos más lindos de la democracia Como es la elección De quienes nos representarán De las personas que serán las encargadas De llevar adelante la tarea de gobierno En los próximos años Y acá me quiero detener un segundo Para agradecer a quienes hace cuatro años Confiaron invitándome a participar Y hoy les puedo decir con orgullo Que ha sido un periodo de mucho aprendizaje Y concreción de importantes logros En el segmento de la producción A los pelegrinenses Trabajaremos mucho Para darle valor agregado A la producción primaria del distrito Generando oportunidades de empleo y de negocio Si bien lo anunciado No es ni más ni menos Que hablar de desarrollo y de trabajo No menos es importante Para esta propuesta radical 2020 Temas como la salud El orden Los controles El acompañamiento A las instituciones Intermedias y deportivas La seguridad La cultura En definitiva Un estado presente Abierto Con gran capacidad De escucha Y diálogo permanente Que incluya Las demandas Y necesidades De todos los pelegrinenses Tanto los barrios de Pellegrini De Bari Y Bocayuba Agradecemos mucho Que hoy Se hayan acercado Para compartir Este momento Y nos ilusionamos Con que esta mirada Hacia un futuro De un pellegrin Y pujante Nos invite A vivirlo Y a poder compartirlo Con nuestra familia Y con nuestros amigos Para hacerlo posible Necesitamos como hoy Del acompañamiento De todos ustedes Nada más Muchas gracias Sabido es Que la educación Es el pilar fundacional De toda sociedad Por eso El consejo escolar Es un ámbito Que requiere De organización Sensibilidad Conocimiento En alas de cubrir El espectro De necesidades De todos los establecimientos Educativos Propuesta radical 2020 Encontró para ello A quienes creemos Convencidamente Reúnen esas condiciones En nombre de ello Tomará la palabra La señora Ariadna Calvo Buenas noches a todos Realmente Hablar Y compartir mis palabras Después de haber Escuchado a mi compañero Uno vive este momento Como único Como realmente lo es Por lo menos personalmente Primero Tengo que agradecer A todos los presentes Y decirles un gracias enorme Por haber compartido Este momento Hoy con nosotros Es realmente Muy importante Personalmente Siento mucha emoción Y orgullo De estar hoy aquí presente Y formar parte De este equipo 2020 Que es sinónimo De compromiso Trabajo Profesionalismo Profesionalismo Y transparencia Si bien Es la primera vez Que participo en política Conozco Y acompaño Este grupo De trabajo Desde hace mucho tiempo Tengo muchas conversaciones Con Guillermo Desde hace Muchísimos años Y sé De compromiso Del trabajo Y la perseverancia Que tienen para lograr Un Pellegrini Que nos dé ganas De vivirlo Estoy orgullosa De vivir en Pellegrini Y de poder desarrollar Mi profesión Y hacer lo que más me gusta Que es educar Desde hace muchísimos años Por este motivo Es que decidí sumarme A este equipo De trabajo Para poder aportar Desde mi lugar Como consejera escolar Experiencia Diálogo Y sobre todo Muchas ganas De trabajar Pienso Que los desafíos Nos hacen crecer Como personas Y realmente Esto es un desafío Personal para mí Donde Tengo ganas De superarlo Y poder afrontarlo Y así Poder acompañar A los consejeros escolares Con muchas ganas De trabajar Como ya lo dije Porque es realmente Lo que vengo haciendo De hace 18 años En la docencia La cual me ha dado Muchas alegrías Y satisfacciones Y he aprendido Todo lo que sé Y voy a iniciar Un camino Donde tengo que aprender Muchas cosas más Realmente cuento Con un equipo de trabajo En donde me da seguridad Donde todas las voces Son escuchadas Donde todas las opiniones Son tenidas en cuenta Y realmente Me encuentro respaldada No solamente Con la gente Que está presente En la lista Sino con la gente Que está detrás de ella Y que también Son muchas Y muchas merecen Mi respeto Y mi admiración En su profesión Realmente estoy Muy contenta Estoy sorprendida Y Tengo que hacer Un agradecimiento Muy importante Al pilar de mi vida A mi familia Realmente estoy orgullosa De la familia que tengo Me acompaña En todo lo que emprendo Y esto Es muy importante Para mí Realmente Como lo dije Es un desafío personal Así que Gracias a todos Por haber venido Y un gracias Con mayúscula A mi familia Gracias Para finalizar Tiene una idea El grupo De propuesta radical 2020 Y quien de alguna manera Ha compilado Las ideas Sugerencias Proyectos Pero por sobre todo Las esperanzas De este grupo De trabajo Con el aporte De todos los vecinos Que se acercaron A compartir La suya Camino a un peregrini De mañana Que conige Con hechos concretos Esas esperanzas Pido Un fuerte aplauso Para recibir La palabra De El candidato Intendente Guillermo Luis Pacheco Gracias Gracias a todos La verdad que Bien la peor parte Esa es la parte Que a uno menos le gusta En un día Muy especial Para mí Porque Quienes militamos Desde muy chicos Y hoy Ya cumpliendo 30 años Militando Y preocupado Interiorizado Por las Por las cosas Por las cosas De nuestro peregrini Encima Tiene que dar Un buen mensaje Para poder Entusiasmar Y convencer A los vecinos Que lo acompañen El otro día Me decía Hace Un mes Dos meses Me decían Tenés que andar Más en la calle Y yo decía Vivo en la calle Hace 44 años Están Podridos Más de uno De ver al zorro Caminando por la calle O andando En un lado En otro Y es así Uno de estos 44 años De una manera u otra Los Los ha Los ha brindado A la comunidad Con defectos Con aciertos Pero siempre Con buenas intenciones En este momento Les quiero agradecer Muchísimo La participación A todos Ven un lindo lugar Ver cada día Un Pelegrini Como decía Ariadna Y como venimos diciendo Que nos dé muchas más ganas De vivirlo Yo hoy En este inicio Formal De campaña Electoral Tengo que Agradecer Inmensamente A la Unión Cívica Radical Que Me permite Ser precandidato A intendente Por el distrito De Pelegrini Y tengo la mitad De mi vida De los 44 años A los 22 años Dentro de la Unión Cívica Radical Acompañando A quienes han ido En las distintas Propuestas Que ha hecho el partido De la comunidad Y hace 20 años Que el radicalismo Es gobierno Y el radicalismo Tiene que ser gobierno Por muchos años Más en Pelegrini Como saben Nosotros Nosotros desde este espacio Venimos trabajando Despacito Despacito Pero sin pausa Desde hace años Que hace años Algunos afiliados Empezamos a pensar En el momento Pelegrini Que se Se acercaron A la propuesta Electoral De este 2015 Porque lo fuimos A convocar Hace unos días Ellos Desde hace tiempo Que vienen Participando De una manera u otra En este espacio Y realmente Fue un honor Fue una Carga de energía Muy importante En todos estos días Que venimos transitando Tener el CID De estas dos personas También Y atrás de ello Cada uno De los que integran La lista para mí Son los mejores Que podríamos haber armado A cada uno de ellos Les agradezco Infinitamente El acompañamiento Y les pido Para ellos Un fortísimo aplauso Ya Yendo un poco A lo que Ha venido siendo Nuestro Nuestro Trabajo En estos meses Yo quiero Que sepan Que lo nuestro Como por ahí Dicen las publicidades Los panfletos De lo que habla Es de compromiso Y si Hay compromiso También le metemos firma Como por ahí Nos ha sugerido Un amigo Que hoy nos está visitando Que es Daniel Lo firmamos también Y Así nos estamos Comprometiendo En primer lugar Y para darle Forma A una propuesta Que tiene que ser Realizable Es comprometiéndonos Con el personal municipal Y así es como Visitamos A gran parte De las personas Que integran La familia municipal Y le llevamos Nuestro compromiso De que se viene Una época De cambio En la relación Y esto no es Una crítica A nadie Sino que Como todo En la vida Hay que evolucionar Y el empleado Y el empleado municipal Va a evolucionar En su relación Con el municipio Nosotros Nos comprometemos A eso Y lo vamos A llevar adelante El empleado municipal Necesita En primer lugar Estar motivado Porque sin el empleado Municipal motivado Es imposible Es imposible Llevar adelante Una gestión De gobierno A eso Nos comprometemos Y vamos A llevarlo adelante A partir del primer Día de gobierno Porque si no No vamos A contar Con la mejor Forma Que puede Integrarnos Una persona Desde el intendente Hasta el último De los empleados Tienen que empujar Para el mismo lado Y es por eso Que el compromiso Nuestro En primer lugar Son con los 200 Empleados municipales Que tengan Las condiciones De trabajo Así como tienen Deberes Que tengan Sus derechos Preestablecidos Y que tengan Un salario Que Como digo yo Y no es por las formas En que se ha llevado adelante Pero si con las prácticas De décadas Por ahí muchas veces La política Pone la cola Y Y el empleador Municipal Tiene que ser Una persona digna Y que tenga La libertad suficiente Como para trabajar Y después pensar De la mejor manera Independientemente Y la vamos a repetir En octubre Porque va a ser La misma propuesta Que va a seguramente Va a llevar el partido En octubre Y como es El desarrollo Y el desarrollo Esas dos palabras Ahora nosotros Las tenemos Cuando yo le hablaba Que algunos afiliados Algunos dirigentes De este espacio Desde hace años Pensamos en el partido En algunas otras cosas Nos referimos a estas Y es De una vez por todas Donde nos tenemos Donde nos tenemos que involucrar Donde tenemos que participar Y también donde tenemos que ser Protagonistas Todos los vecinos De Peregrini En lograr De una vez por todas De a poco Pero empezar a mover Y generar El desarrollo De Peregrini Pero también sabemos Que El área de producción Hay que Hay que generar Una estructura distinta Para que pueda Llevarse adelante Distintas Distintos trabajos De acompañamiento A los emprendimientos medianos Que son los que nos interesan Los emprendimientos medianos Son los que debemos Fomentar A acompañar A ayudarlos A desarrollarse A crecer A que tomen De una vez por todas Que pierdan el miedo Y tomen de una vez por todas Mano de obra En su momento también Han hecho muchas cosas Y muchos esfuerzos Pero muchas veces Con la estructura chica Del área de producción Sin tener Una definición política De generar Desde producción municipal Un poco más De acompañamiento A los emprendimientos Y que por ahí No se logra El desarrollo definitivo Por el cual tenemos que ir Y el área de producción Va a ser una de las áreas Más importantes De la gestión Que nos toca llevar adelante Eso es uno De los compromisos Y el tema Del desarraigo Los jóvenes Yo sé que es difícil Entusiasmar a los jóvenes A que A que vuelvan a su lugar Pero si no hacemos Nada La batalla La tenemos perdida Y a nosotros Nos importa De sobremanera Entusiasmar a los jóvenes A que A que les dé ganas De venir a su pueblo A que puedan encontrar En Pellegrini El lugar que le dé Oportunidades Que puedan encontrar En Pellegrini El desarrollo De su familia Después de formarse Después de alcanzar El título O no Algunos se quedaron A mitad de camino O a otros Se van a acompañar Los amigos A vivir afuera A nosotros El desarraigo Es una cosa Que nos asusta Desde hace años Y eso lo vamos a Lo vamos a encarar Y es responsabilidad Toda nuestra De quienes querramos Ser dirigentes Hoy por hoy Ser responsables De que tenemos Que fomentar La participación De esa juventud Porque va a ser Quienes se tenga Que poner el pueblo Al hombro Dentro de 15 años Los que tienen Los que tienen que tener Las ganas De venir a vivir Nuevamente a Pellegrini Y hacerse cargo De la comunidad Del pueblo Del lugar Que los vio nacer Pero lo tenemos Que motivar nosotros O sea que con el desarraigo También nos comprometemos A hacer cosas Para que nuestra comunidad Este mejor Y con más futuro Queremos llamar A toda la gente Solamente del radicalismo Sino de los distintos sectores A que acompañemos Este espacio De Cambiemos Y que desde La propuesta De nuestros candidatos O precandidatos A presidente Sea por Lilita Carrió Sea por Mauricio Macri O sea por nuestro presidente De partido Ernesto Sanz Elijamos Y por último Quiero que les digo Que en estos 30 años Como decía Gustavo Nos hemos formado Nos hemos formado Prestado atención Hemos mirado Hemos estudiado Seguramente nos queda Mucho por aprender Y dentro de la gente Grande también Va a ser un recurso Que vamos a convocar A que nos participe Que nos acompaña Que nos ayude En la gestión de gobierno Yo debo reconocer Que nuestra generación No se la sabe Todas Somos una generación Que pensamos Que nos la sabemos Todas Pero no la sabemos Todas Hoy hay gente Muy potable En Pellegrini Que todavía Tiene muchas ganas Y nos puede acompañar Y nos va a acompañar Y la vamos a convocar Vamos a acompañar En las distintas áreas De las distintas áreas De gobierno Del municipio No Consuelo Ni nada Hay mucha gente Útil en Pellegrini Con ganas de participar Y la vamos a convocar Tienen mucho Por ayudarnos todavía Tienen ganas Y a esa gente También vamos a recurrir Y el compromiso nuestro De seguir incentivando Como les decía A los jóvenes Tomar de los más grandes Y también Llevarle a los más jóvenes Para que se vayan Formando Y vayan generándose Como los dirigentes Del futuro Tenemos la posibilidad De tomar un tren Subámonos Subámonos Que nos va a llevar Entre todos En un gobierno municipal Distinto Con más diálogo Sin las mezquindades Y sin los desgastes De las relaciones Del radicalismo Y del peronismo Que a los cuales También vamos a convocar A los concejales Que no opinen iguales Que nosotros A que nos ayuden Nosotros vamos a hacer Un gobierno abierto Desde el municipio Un gobierno Para todos los peregrinenses Un gobierno Que nos dé Ganas De poder aportar Todos los días algo A eso los convoco Pero los convoco También En estos días previos A que potenciemos La idea De cada uno El voto De cada uno Charlemoslo Seamos cada uno De nosotros militantes Y no nos perdamos El tren Porque el tren Como dice Pasa una sola vez En la vida Chicos Muchísimas gracias Y ahora Y ahora De cada uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!